...que declara inaugurado el lugar de la memoria, no sería justo ni conmigo ni con todos de no hacer algunas reflexiones porque de alguna manera yo he vivido en carne propia lo que ha sido la violencia y la lucha contra el terrorismo, la insanía y la injusticia y todo ese periodo que hemos vivido todos los peruanos y peruanas este es el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social yo espero que las nueve musas, hijas de Zeus, que eran las que llevaban la memoria e inspiraban a Homero cuando narraba en sus poemas de Liliada, La Odisea, Leneida nos acompañen en este espacio para que podamos todos tener presente todo lo que pasó en esta época es una época dura que de alguna manera han habido actores fundamentales y el actor fundamental creo que ha sido el Estado recuerdo cuando el Estado confundía a las hordas terroristas con grupos de bandoleros, avigeos, etc. y envía a la Fuerza Armada a resolver un problema político y la Fuerza Armada tampoco comprendía el problema y nadie lograba comprender el problema recuerdo una vez, porque yo soy militar de carrera y he peleado en las zonas de emergencia recuerdo una vez que llegué a un colegio y estábamos cansados con la tropa y nos sentamos a descansar en el colegio y de curioso comienzo a revisar el cupitre del maestro y encuentro los cuadernos con los cuales se calificaban a los alumnos y las asignaturas que calificaban era el pensamiento maoísta, leninista, marxista pensamiento Gonzalo lo que eran los valores, no recuerdo bien el nombre sobre el ejército guerrillero popular y otras cosas más que pedían que eran abiertamente materias subversivas al Estado de Derecho entonces tuve la feliz idea de llamar al maestro le hice venir al maestro y le digo le pongo los cuadernos sobre el pupito y le digo explíqueme de qué se trata esto y el maestro entre nervioso y avergonzado me dice bueno, lo que pasa es que usted está hoy día acá y mañana se va en cambio, Sendero se queda permanece acá y por lo tanto, si yo no hago esto a mí me hacen un juicio popular entonces comprendí la lógica de que el Estado no estaba presente en estos territorios y le digo ¿y a usted quién le paga? ¿al sendero o al Ministerio de Educación? al Ministerio de Educación y con esto usted va a la UGEL a cobrar su mensualidad de sueldo no me dice busca más agentes y me saca el registro en el Estado de Educación cívica, historia, matemáticas, lenguaje, etcétera con esto yo engaño al Estado y con esto le cobro la plata pero yo enseño lo otro así estaba funcionando el Perú de hace tiempo porque el Estado no estaba presente en el territorio nacional y en esos espacios donde no había presencia del Estado es donde surge justamente el terrorismo sendero luminoso o surgen economías ilegales que se asociaban con el terrorismo recuerdo también cuando por ejemplo en esos años Estados Unidos apoyaba a través creo que era USAID u otros organismos más apoyaba al ejército pero había una situación distinta para el ejército la prioridad era acabar con el terrorismo y para las organizaciones norteamericanas la prioridad era luchar contra el narcotráfico por lo tanto después de unos años la cooperación pasó a la policía y ya no a las fuerzas armadas y recuerdo también cuando en las zonas del Alto Guayaga durante unos años decidieron que el ejército debiera luchar contra el narcotráfico cara a su error tuvieron que corregir inmediatamente esto porque la fuerza armada no está preparada para luchar contra el narcotráfico en fin podría dar un sinnúmero de recuerdos pero en cuanto a la memoria creo que debemos recordar también que había una unión política e ideológica donde algunos sectores de la sociedad creían espero que ya no de que todo militar y policía que iba a zona de emergencia era violador de derechos humanos como también otra parte de la sociedad creía que toda persona que vivía todo comunero toda persona que vivía en las zonas declaradas en estado de emergencia eran terroristas y por último como ya lo he dicho al principio un estado que creía que esto no era un fenómeno político producto de una serie de errores fallas del estado sino creía que era un grupo de abigeos entonces en lo que si era una regla era que todos estaban equivocados y eso es parte de lo que tenemos que recordar la tolerancia nos hace hoy día estar presentes aquí todos los actores y tratar de reconciliarnos pero la reconciliación tiene que ser con justicia y sobre la base de la verdad para que haya una real reconciliación y es por esto ¿no? que yo creo que es importante que el el estado reconozca los errores que se han cometido y trate de subsanarlos y en esto va mi reconocimiento a las poblaciones que tuvieron que huir de la violencia terrorista y tuvieron que ubicar reubicarse muchos en la capital otros en otras ciudades de zonas no declaradas en estado de emergencia pero también va mi reconocimiento a los a los que no pudieron huir a los que tuvieron que quedarse en su tierra y soportar la dictadura del terror a soportar las reuniones políticas en base al terror y presenciar los juicios populares es por esto que en este gobierno más allá de apoyar a la construcción de este lugar hemos invertido aproximadamente 500 millones de soles ningún otro gobierno ha hecho esto 500 millones de soles para pagar las reparaciones de las víctimas de la violencia el cumplimiento de las sentencias dadas por la corte interamericana de justicia los compromisos del estado porque creemos que es importante la justicia para que haya reconciliación y es por eso también que este gobierno está apoyando la construcción de un padrón para aquellas mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas porque creemos que eso también es hacer justicia en el país y en cuanto a la inclusión social que les puedo decir si todos saben que la caracterización de este gobierno es la inclusión social justamente hemos creado programas como beca para las familias víctimas de la violencia becas repared creo que se llaman con Pablo además de las becas braen que estamos dando hemos creado distritos como putis que antes era un caserío ahora es distrito o uchurajay que vivió la violencia en carne propia ahora son distritos para que ellos mismos manejen su presupuesto y no los pongan al final de la cola como antes se hacía y vamos a seguir trabajando porque este gobierno es de inclusión social y hemos trabajado hemos creado el sistema nacional de becas hemos creado pensión 65 más de medio millón de adultos mayores de 65 años particularmente en las zonas altoandinas donde se vivió la violencia terrorista hoy tienen una pensión no contributiva hemos creado Jali Warma que es niño vigoroso y que hoy día beneficiamos a 3.4 millones de niños a nivel nacional todos los días de clase todos los días sin excepción y hacemos participar a los padres de familia al director del colegio hemos creado cuna más para que las madres trabajadoras que son en muchos casos jefas de familia puedan ir a trabajar tranquilos y nosotros cuidamos a sus criaturitas y les hacemos un seguimiento nutricional como parte también de la lucha contra la desnutrición crónica infantil hemos creado el FONIE que es el Fondo Nacional de Inclusión Económica en las zonas de emergencia y en las zonas de frontera hemos avanzado en otros programas más que aquí está Paola que no me dejará mentir en la lucha contra la desnutrición crónica articulando todos los gobiernos regionales y podemos dar cifras imponentes e importantes de cómo estamos disminuyendo la desnutrición crónica a nivel nacional estamos avanzando en lo que es la inclusión social porque creemos que justamente ese es el otro componente que falta para reconciliar a la sociedad para que la pobreza no esté geográficamente determinada en las zonas justamente donde se produjo la violencia terrorista cuando llegamos a gobierno si ustedes ponían el mapa de la pobreza el mapa del Perú de las zonas declaradas en estado de emergencia de los 90 eran casi idénticos eran casi idénticos es por esto que estoy de acuerdo con el concepto del lugar de la memoria la tolerancia la reconciliación la inclusión social perdón porque creo que son los elementos claves para poder mirar hacia adelante yo creo que además de esto este lugar debe unirnos debe unirnos bajo el concepto de que nunca más debe volver este tipo de prácticas terroristas debemos acá zanjar con el pasado debemos recordar para no volver a repetir esa historia debemos avanzar en el fortalecimiento de la democracia de los valores democráticos y debemos trabajar con una nueva mentalidad una fuerza armada de cara al futuro que actúe con transparencia y que pueda rendir cuentas de todo acto que se haga así también una sociedad que aprenda a hacer respetar los valores democráticos y que no dé espacio a lo que es ideologías que nos llevan hacia la violencia y un estado que esté presente en todo el territorio nacional esa figura es clave que el estado esté en todo el territorio nacional por eso este gobierno para permanentemente viajando por todo el territorio nacional tratando de resolver los problemas propios de la desigualdad propios de la falta de planificación del futuro eso es lo que tenemos hoy día que hacer para tener una sociedad más justa que valore y fortalezca la paz y que mire con optimismo y de la mano el futuro con estas palabras declaro inaugurado este espacio de la verdad este espacio de la reconciliación y de la justicia social muchas gracias bien el presidente ha resaltado la importancia de recordar estos acontecimientos porque todo pueblo que olvida su pasado está condenado a volverlo a